Estamos muy contentos de poder ofrecer este catálogo precisamente porque es el fruto de una investigación y una exposición en conjunto con el Museo Duque Branly y el catálogo lo que nos ofrece no es precisamente la exposición pero sí toca la mayoría de las temáticas que ustedes pueden apreciar en la exposición. Voy a hablar de los primeros tres ensayos del catálogo, cada uno mantiene su enfoque particular pero en su conjunto nos ofrece una orientación fundamental para la comprensión de las culturas del continente azul. El primero es de Lenguild, es titulado el poblamiento de Oceanía o la experiencia del hecho marítimo. Visualmente el ensayo es muy rico, contiene fotografías, cartografías ilustrativas, además de láminas del siglo 18 y 19 que provocan la imaginación y ofrecen una textura y mayor sentido a las palabras de la autora. El segundo ensayo es titulado Lenguas del Pacífico, nociones y expresiones de la diversidad. Aquí los autores exploran la diversidad lingüística del Pacífico con una visión global captan una panorámica de las lenguas y las culturas del continente. El tercer ensayo es titulado Los ancestros del CEPIC. Su ensayo explica muchas sutilezas de las colecciones, los tamboretes y los animales como los cocodrilos y las aves que son expresiones presentes en la exposición. De los diez capítulos que componen el catálogo, los siguientes tres resultan ser los más específicos debido a que hablan de espacios concretos, Nueva Caledonia, Vanuatu y las Islas Salomón. Además de esto, guardan cierta semejanza en la preocupación por ofrecer un contexto lo más completo posible, así como en el carácter del contenido, básicamente de colonial. En resumen, los tres capítulos revisados concentran varias disciplinas e ilustran con precisión diferentes temáticas. El público lector debe agradecer, abrevar de disertaciones lúcidas y condensadas magistralmente. La invitación es simplemente aprender a través de la reflexión y la crítica o la autocrítica. Conmigo encarecidamente a quien visita el museo, acercarse al catálogo. Este y la exposición van de la mano. Quería felicitar a la curadora, a todos los equipos que trabajaron, a lo que hicieron el catálogo que estamos muy contentos de descubrir hoy y bueno, es un tal placer de trabajar con ustedes que espero que encontremos dentro de pronto nuevos proyectos para seguir trabajando juntos. El catálogo, como pudieron ver, tiene unas fotos maravillosas, tomadas también por los fotógrafos del Museo Quebranli junto con Joaquín Vega. La calidad del libro es sorprendente, los textos que ya reseñaron mis compañeros investigadores, aunados a esas fotografías, hacen un libro realmente excelente. Gracias. 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 Gracias.